Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 28 de julio de 2024. Tema Verdad Texto de Oro, Juan Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lectura alternada, Juan Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lección Sermón Leeré de la Biblia Salmos Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará el de bienestar y su descendencia heredará la tierra. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Daniel En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. No, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y a Sarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Entonces Ariok llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Proverbios Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Salmos Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Juan Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿Cómo sabe este letras, sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera ser la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Entonces Jesús les dijo, Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Segunda de Corintios Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad. Primera de Juan Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. La verdad es la inteligencia de la mente inmortal. La verdad es la luz que disipa al error. El sentido espiritual de la verdad tiene que obtenerse antes que la verdad pueda comprenderse. Ese sentido se asimila solo a medida que seamos honestos, abnegados, bondadosos y humildes. Hay que sembrar la semilla en la tierra de un corazón bueno y recto. El ser es santidad, armonía e inmortalidad. Ya se ha comprobado que un conocimiento de eso, por pequeño que sea, elevará la norma física y moral de los mortales, aumentará la longevidad y purificará y elevará el carácter. Así el progreso destruirá finalmente todo error y sacará a luz la inmortalidad. La ciencia cristiana no tarda en demostrar que la verdad triunfa. Todo el testimonio de los sentidos físicos y todo el conocimiento que se obtiene por medio de los sentidos físicos han de someterse a la ciencia, a la verdad inmortal de todas las cosas. El mejor sermón que jamás se haya predicado es la verdad practicada y demostrada en la destrucción del pecado, la enfermedad y la muerte. Sabiendo eso y sabiendo también que un solo afecto sería supremo en nosotros y dirigiría nuestra vida, Jesús dijo, no podemos edificar con seguridad sobre cimientos falsos. La verdad hace una nueva criatura en quien las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Las pasiones, el egoísmo, los falsos apetitos, el odio, el temor, toda sensualidad se someten a la espiritualidad y la superabundancia del ser está del lado de Dios, el bien. No podemos llenar vasijas que ya están llenas. Hay que vaciarlas primero. Desnudemos al error. Entonces, cuando soplen los vientos de Dios, no nos abrigaremos con nuestros harapos. La manera de extraer el error de la mente mortal es verter en ella la verdad mediante inundaciones de amor. La perfección cristiana no se logra sobre ninguna otra base. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? Es más fácil desear la verdad que deshacerse del error. Los mortales tal vez procuren comprender la ciencia cristiana, pero no podrán cosechar de la ciencia cristiana las realidades del ser sin luchar por ellas. Esa lucha consiste en el esfuerzo por abandonar el error de toda índole y de no poseer otra conciencia que el bien. A fin de comprender más, tenemos que poner en práctica lo que ya sabemos. Tenemos que recordar que la verdad es demostrable cuando es comprendida y que el bien no se comprende mientras no se demuestre. Si somos fieles sobre poco, sobre mucho se nos pondrá, pero el talento que no se usa se deteriora y se pierde. Cuando los enfermos o los pecadores despierten para darse cuenta de la necesidad que tienen de lo que carecen, estarán dispuestos a aceptar la ciencia divina que gravita hacia el alma y se aleja del sentido material, aparta el pensamiento del cuerpo y eleva a la mente mortal misma a la contemplación de algo mejor que la enfermedad o el pecado. La verdadera idea de Dios da la comprensión verdadera de la vida y el amor, despoja el sepulcro de su victoria, quita todo pecado y el engaño de que hay otras mentes y destruye a la mortalidad. Antes que el conocimiento humano se hundiera profundamente en un concepto falso de las cosas, en una creencia en orígenes materiales que desechan a la mente única y a la verdadera fuente del ser, es posible que las impresiones de la verdad fueran tan claras como el sonido y que llegaran como sonido a los profetas primitivos. Si el medio para oír es enteramente espiritual, es normal e indestructible. La ciencia divina deriva su sanción de la Biblia y el origen divino de la ciencia se demuestra en la santa influencia de la verdad al sanar la enfermedad y el pecado. Ese poder sanativo de la verdad tiene que haber existido mucho antes del periodo en que Jesús vivió. Es tan antiguo como el anciano de días. Vive a través de toda la vida y se extiende por todo el espacio. Porque la verdad es infinita, debe reconocerse que el error es nada. Porque la verdad es omnipotente en bondad, el error, lo opuesto de la verdad, no tiene poder. El mal no es sino el contrapeso de la nada. El mal más grande no es más que el opuesto hipotético del bien más elevado. La confianza inspirada por la ciencia descansa en el hecho de que la verdad es real y el error es irreal. El error es un cobarde ante la verdad. La ciencia divina insiste en que el tiempo probará todo eso. Tanto la verdad como el error se han hecho más comprensibles que nunca a los mortales y la verdad llegará a ser aún más clara a medida que el error se destruya a sí mismo. La comprensión de que el ego es mente y que hay una sola mente o inteligencia comienza de inmediato a destruir los errores del sentido mortal y a proporcionar la verdad del sentido inmortal. Esa comprensión armoniza al cuerpo. Hace de los nervios, los huesos, el cerebro, etc. ciervos en lugar de amos. Si el hombre está gobernado por la ley de la mente divina, su cuerpo está en sumisión a la vida, la verdad y el amor eternos. La verdad, la vida y el amor son las únicas exigencias legítimas y eternas que se le hacen al hombre y son legisladores espirituales que obligan a obediencia por medio de estatutos divinos. La verdad es el remedio de Dios para toda clase de error y la verdad destruye sólo lo que no es verdadero. De ahí el hecho que, tanto hoy como ayer, Cristo echa fuera los males y sana a los enfermos. La verdad eterna destruye lo que los mortales parecen haber aprendido del error y la existencia real del hombre como hijo de Dios sale a la luz. La verdad demostrada es vida eterna. Somos científicos cristianos sólo a medida que dejemos de confiar en lo que es falso y nos aferremos a lo verdadero. No somos científicos cristianos hasta que no hayamos dejado todo por Cristo. Las opiniones humanas no son espirituales. Proceden de oídas, de la corporalidad en lugar del principio y de lo mortal en lugar de lo inmortal. El espíritu no está separado de Dios. El espíritu es Dios. Andamos en los pasos de la verdad y el amor al seguir el ejemplo de nuestro maestro en la comprensión de la metafísica divina. La verdad eterna está cambiando al universo. A medida que los mortales se despojan de sus pañales mentales, el pensamiento se despliega en expresión. Sea la luz es el mandato perpetuo de la verdad y el amor que convierte el caos en orden y la discordancia en la música de las esferas. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divino se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir, o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por su sobra será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 33 y prestarle atención diaria. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos, ni despiertos. gracias por escuchar y que Dios les bendiga.